Buenas tardes a todas, todos y todes. Agradezco a los medios que están aquí acompañándonos en este momento y de igual manera a mis compañeras, amigas, hermanas y hermanos y hermanas diputados. El pasado lunes 9 de octubre, el ex actor de telenovelas y aspirante independiente a la presidencia de la República, Eduardo Berastegui, subió en su red social ante Twitter un video en donde se le ve disparando con arma larga y en el cual iba acompañado de la siguiente descripción. Miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la Agenda 2030 del cambio climático y de la ideología de género. Sin duda, esta persona a través de este tipo de mensajes intenta validar un falso concepto como lo es la ideología de género para incitar a la violencia en contra de personas trans y no binarias al invalidar la estrategia global de la Agenda 2030 lanzada por la ONU para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. También desconoce los múltiples llamados de este organismo internacional para terminar con la homofobia y la transfobia que produce el argumento falaz de este señor que utiliza y así pretende confundir a las sociedades actuales sobre las personas pertenecientes a nuestra diversidad sexual y de género y en especial sobre nosotras las personas trans. La identidad de género de las personas es una característica más de la condición humana y no es ninguna ideología impuesta por algún grupo de poder, por lo que lee la connotación violenta en el mensaje del señor Berastegui es por demás alarmante, pues claramente incita a la violencia en contra de un grupo históricamente vulnerado y discriminado a través de la historia. Una persona así nunca debe ni podrá ser presidente de México. Ya preparo la denuncia correspondiente hasta el Instituto Nacional Electoral, pues este hecho no debe quedar desapercibido. La opinión pública ya se ha encargado de señalar y reprobar este vergonzoso acto, pero siempre es importante y necesario registrar formalmente las denuncias correspondientes, pues nunca más nos vamos a callar. Los discursos de odio no son libertad de expresión y los discursos de odio son la antesala de los crímenes de odio y deben de ser castigados. ¿Quién quiere saber? ¿Quién más, querida? ¿Tú echa? ¿Sí? ¿Págalo? ¿Qué? Gracias, querida diputada. Pues decirles a todas y a todos los medios de comunicación que el posicionamiento que ha fijado la diputada Salma es un posicionamiento que tiene que ver con los principios rectores de nuestro movimiento de Morena y que en estos principios considera el respeto absoluto a los derechos humanos de todas las personas, que como diputadas y diputados de este gran movimiento que integra el Partido del Trabajo también, que por cierto aquí hay diputadas que están participando en esta conferencia de Penensa, pues con profunda preocupación vemos este tipo de situaciones que condenamos y que de ninguna manera vamos a permitir que este tipo de situaciones sigan afectando a los grupos en situación vulnerable y mucho menos de la diversidad sexual. Debo decir que la diputada Salma es una diputada de la cual nos sentimos muy, pero muy orgullosas, orgullosos y orgulloses. Somos legisladores que acompañamos su agenda y que no andamos por las ramas. Creo que nosotros hemos creído que el tema tiene que ver con la diversidad, con la pluralidad de pensamientos y también nosotros creemos que para poder transitar en una sociedad democrática necesitamos aceptarnos todas, todos y todes como somos y que en este tema no tiene que ver la preferencia sexual, que es un tema que tiene que ver con la agenda social, política de nuestro país. Por esto es importantísimo que todas aquellas personas que se sientan agraviadas con las declaraciones de Verastegui, pues que hagan sus denuncias correspondientes ante las instancias que les toca atender. En este caso es CONAPRED y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque este tema tiene que ver también con un daño que hay hacia la integridad de estas personas. De por sí debemos reconocer que todas las personas que pertenecen al sector de diversidad, pues son señaladas ahí quienes no han terminado de entender que el tema tiene que ver con derechos y que este tipo de situaciones en lugar de abonarle a nuestra democracia le afectan profundamente porque en lugar de incitar al respeto al derecho absoluto de todas y de todos los mexicanos, me parece que en este tenor, por el contrario, creo que se daña severamente una agenda de derechos que nos ha tocado ganarlas a base, como lo ha dicho la diputada Salma, a base de sentencias, a base de derramamiento de sangre, le ha costado la vida a muchas de sus compañeras de este gran sector y pues que a nosotros nos parece importante hacer este acompañamiento con la diputada Salma, la diputada Salma y todo el grupo de diversidad cuentan con el apoyo de las y los diputados que el día de hoy estamos aquí presentes. Gracias diputado Manuel, adelante diputado. Gracias, buena tarde a los medios de comunicación, a las y los diputados que están en esta conferencia de prensa. Queremos puntualizar que hace muy poco las y los legisladores de estas 65 legislaturas aprobamos al rango constitucional la 3 de 3, que ningún violentador llegue a tomar un espacio de representación a un espacio público. Este personaje del cual estamos hablando pretende contender para ser presidente de la república, no lo vamos a permitir, Salma no está sola, estamos aquí las y los legisladores que vamos a seguir respaldando, que México es de izquierda y que vamos a seguir con la lucha de los derechos humanos de todas las personas. Y también pedimos en las comisiones que lo antes posible, por favor ya saquen las iniciativas que hay en materia de género de la diversidad. Pues por creencias partidistas de derecha, muchos temas de la diversidad están atorados porque las y los legisladores no lo quieren aprobar. Eso también es violentar los derechos de todas las personas. Así que Salma, pues estamos contigo, firmemos todas y todos los diputados esta violencia que se está generando con Verástegui, no lo podemos permitir y necesitamos cerrar filas porque las personas de la diversidad están reclamando que no se ha legislado en materia de diversidad. Y yo pido a las y los diputados que nos pongamos a trabajar en este tema y a los presidentes de las comisiones que están atorando estas iniciativas que ya les den el trámite correspondiente. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Adelante, diputado. Sí, quiero saludar a los medios de comunicación, agradecer la cobertura que nos dan, saludar a mis compañeras y compañeros que el día de hoy aquí estamos apoyando a nuestra compañera Salma Luévanos y que, como ya se manifestó, lamentable este discurso de odio que no podemos permitir. Desde aquí, desde la Cámara de Diputados, desde la Casa del Pueblo, hacemos un llamado. Es una, digo, esta persona que lamentablemente hace este tipo de declaraciones, vemos que es con una intención de intentar por ahí generar alguna tendencia, algún beneficio político según sus aspiraciones, pero me parece que con este posicionamiento que estamos haciendo y con este mensaje, además vemos que es una persona totalmente incongruente, totalmente incongruente, por ahí promociona una película que supuestamente hace llamado a la no violencia, a la paz, pero al final con este tipo de declaraciones pues es todo lo contrario, así de contradictorio, así de incongruentes y creo que lo que hoy estamos haciendo aquí nuestras compañeras y compañeros es precisamente sumarnos al llamado de nuestra compañera Salma y no vamos a permitir este tipo de expresiones, no vamos a permitir que en nuestro país y no vamos a tolerar que haya este tipo de llamados a la violencia, un llamado al odio que desde aquí, desde la Cámara de Diputados decimos basta, alto a ese tipo de llamados y creo que es algo que además hoy a nivel internacional también estamos intentando hacer un llamado a la paz, un llamado a la no violencia, desde aquí, desde la Cámara de Diputados lo hacemos y siempre sumándonos a este tipo de iniciativas. Felicidades compañera y cuentas con todos nosotros. Gracias. Gracias diputado. Ya para cerrar con la diputada Rosete. ¿Quién? 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 Bueno, viendo la publicación de esta persona, Eduardo Berastegui, me da la impresión que él promueve la cultura de la deshumanización y estamos luchando contra eso. Vivimos en un país sumamente violento y promover esto pues es más que nada promover la violencia, la inseguridad. Me parece que no es atinado, me parece que es una persona que no puede representar a nadie. Venimos luchando por que este país sea un lugar seguro para nuestras familias e impulsar este tipo de mensajes pues lo único que nos hace ver que es una persona que tiene problemas psicológicos. Muchas gracias. Venga. Gracias. Tenemos una pregunta diputada de Fernando Moctezuma de Síntesis Legislativa. Ah, una pregunta. Gracias. Sí, te quedas conmigo. Sí. Sí, adelante. Gracias. Bueno, bueno. Brevemente nada más. Esta mañana consulté a un experto en armas, un jefe de escoltas, el militar retirado. Me dice que esta arma es un tipo de rifle que es de uso exclusivo del Ejército. La cuestión aquí es cómo un actor puede tener acceso a armas de este tipo y si ustedes harían algún llamado o exhorto a las fiscalías para que investiguen por qué tiene acceso a esta arma. Eso por un lado. Por el otro, además de la diversidad sexual, el aspirante, verá, ataca también a la Agenda 2030 activistas ambientalistas si buscarían también el apoyo de este sector ambientalista. Muchas gracias. Gracias. Desconocía ese dato del tema de esta arma oficial del Ejército. Qué bueno que lo mencionas para argumentar aún más esta denuncia. Y claro, por eso están las compañeras que también son parte de la Agenda 2030 y es parte de esa denuncia. Es cuanto. Gracias.